Más en estas épocas y siempre, amor al prójimo. Y algo que es importante, solo siendo buenos podemos ser felices. El que se porta mal puede ser que sea feliz por un tiempo transitoriamente. Esa es una felicidad efímera. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Entonces, todos aportarnos bien, todos aportarnos bien. ¿Cuál es lo contrario? ¿Es todos aportarnos mal? No. Todos aportarnos bien. ¡Gracias! ¡Gracias!